¡Hey! ¿Qué onda banda de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy como pueden ver les traigo un nuevo video, en este caso una actualización rápida porque ya tenemos en... disponible lo que es la actualización de 9.0.1 una actualización menor, ya saben que las .1, 0.1 o .1.1 o tal son actualizaciones menores como es este caso, simplemente solución de errores ya saben iOS 9.0 trajo muchos errores, de hecho quiero hacer un video si recomiendo actualizar porque estoy viendo muchos usuarios inquietos en todos los modelos hasta en iPhone 6 hay lag, hay relantizaciones, me parece que se dice, es decir, está lento incluso en los modelos más nuevos, parece una beta entonces, bueno, sacaron esta actualización, no sabemos si va a haber 9.0.2 me voy a acordar de esto si lo sacan, también pueden checar el video si llega a salir que va a estar en el canal, obviamente entonces, bueno, si tienes iOS 9 sube, o sea, definitivamente se van a arreglar algunos errores que posiblemente tú tenías si tienes iOS 8, espera, espera amigo, yo también estoy en iOS 8, de acuerdo y creo que es mejor actualización de momento, por lo menos hasta que salga 9.1 en noviembre así que tengo que esperar un poquito, pero yo creo que va a ser mucho, mucho mejor esperar, créanme si ya tienes iOS 9, repito, sube porque esto te va a ayudar definitivamente en concreto, ¿qué cosas nuevas trae esta actualización que pesa? 35.0 o algo así que, bueno, es realmente casi nada lo que pesa corrección de alarmas y temporizadores que en algunas ocasiones no sonaban la imagen distorsionada que aparecía al de tener videos reproducidos en Safari y fotos es decir, que se quedaba congelado el video mientras lo pausabas una cosa un poco extraña pérdida de conectividad celular en algunos usuarios con un perfil APN no soy usuario APN, pero bueno, si tú utilizabas esta función ya se arregló el problema así que cositas menores se dice que obviamente Apple no dice nada de que mejora batería de que mejora autonomía, ni nada por el estilo simplemente tengo que esperar dime si tú ya lo instalaste, déjame aquí abajo ¿qué opinas sobre esta actualización? de momento no la puedo probar en mi otro iPhone que es el 4S tengo la beta de 9.1 que va de maravilla, así que no creo bajar por lo que tú dime ¿qué opinas de esta versión? recuerda dejarlo en los comentarios y bueno, por mi parte no mucho más es un video corto, esto es todo lo que necesitas saber sobre el jailbreak no hay jailbreak de momento pero si ya estás en la iOS 9, repito, actualiza esto te va a ayudar si sigues en la iOS 8 espérate 9.1 a ver qué ocurre porque este iOS 9 la verdad vino fatal para algunos, para otros no, de acuerdo así que bueno, hay varios bandos por ahí mi recomendación, actualiza si tienes iOS 9 si no lo tienes, ni loco pensar actualizar de momento hasta 9.1 por lo menos así que nada, esto ha sido todo recuerda seguirme en mis redes sociales que te van a aparecer al final de este video o en la descripción yo soy CreamFultage suscríbete a este canal y tú también vas a hacer CreamFultage y nos vemos en un próximo video bye la fine los a los en